Hoy en Pasión Mobile presentamos el review del Mouse Gamer ML9 de la marca Tundra Robot. Tendrás un 25% de descuento en cualquiera de tus compras. Tanto el link a la página como el código de descuento se encuentran en la descripción. No es ninguna novedad que de tanto en tanto, algún fabricante chino se anote un rotundo 10 con un nuevo producto, capaz incluso de competir contra otros equipos mucho más costosos y hasta superarlos en algunos ámbitos. Y sí, tal es el caso de este interesante y muy económico Mouse Gamer de la marca Tundra Robot, de la cual seguramente nunca habrás escuchado. El Tundra Robot ML903 cuenta con un sensor de gama alta modelo 3395 que alcanza hasta los 26.000 dpi, pesa solamente 65 gramos, por lo que es extremadamente ligero y soporta hasta 80 millones de clics. Cuenta además con 4.000 Hz de polling rate y se incluye además una base de carga muy elegante, dotada con iluminación RGB. Todo ello por menos de mil pesos mexicanos, unos 60 y tantos dólares al cambio actual aproximadamente, por lo que si estás en búsqueda de un mouse gamer para reemplazar el tuyo, esta puede ser una excelente oportunidad para ti. Cabe mencionar que si lo compras, lo primero que tienes que hacer es actualizar los drivers en tu computadora, ya que si no lo haces, estarás usando un mouse con sus características limitadas, por lo que es muy necesario que instales los drivers correspondientes, de los cuales te dejamos en la descripción del video el enlace al sitio oficial. Ten cuidado de descargar el software en páginas no oficiales, ya que hay rumores que en dichos enlaces, en páginas no oficiales, podrás fácilmente encontrar algunos virus que pueden ser muy perjudiciales. Siendo un mouse ultraligero, el diseño de este mouse de Thunder Robot es sencillo pero a la vez atractivo, lo suficientemente cool para lucir en cualquier setup gamer. Además, su tonalidad blanca dotada con texturas para mejorar el agarre a los dos lados lo vuelve universal. Eso sí, no cuenta con iluminación RGB puesto que su batería de solo 300 mAh no es precisamente su punto fuerte, y de haber tenido algún sistema de luces de adorno, la autonomía se reduciría aún más. Incorpora 3 diminutos LEDs en el costado lateral izquierdo que sirven para indicarnos el estado de la batería. Si bien el fabricante promete hasta 70 horas de uso, consideramos que el tiempo promedio de autonomía en realidad ronda las 50-60 horas dependiendo de la intensidad del uso que le des. Otros detalles a destacar son los botones laterales en color negro, así como la rueda de desplazamiento, la cual es semi hueca por dentro y recubierta de un material gomoso en su contorno exterior para facilitar el giro con tus dedos. Cuenta con el logo de Thunder Robot en la parte superior, así como en el costado interno del botón principal izquierdo, si bien en general la marca pasa discretamente inadvertida en este mouse gamer que bien podría también servirte como mouse de trabajo sin mayor problema. Cabe mencionar que el mouse cuenta con 3 modos de conexión a tu computadora, ya sea mediante el conector inalámbrico USB con conexión de 2.4 GHz, mediante Bluetooth y también utilizando el cable USB tipo C de 1,80 m, el cual por cierto es de una calidad excepcional, recubierto de tela, con el logo grabado en los extremos del mismo y con un grosor que lo hace resaltar entre los típicos cables USB. En la parte inferior, el ML903 cuenta con el switch de modos de conexión, un botón dedicado para modificar la sensibilidad en DPI del mouse, así como un espacio para colocar el adaptador USB, dos puertos metálicos para conexión y recarga energética con la base, así como el sensor mismo, el cual como dijimos al principio, en teoría alcanza los 26.000 DPI's, un número francamente altísimo, digno de los mejores mouse gamers a la fecha. También cuenta con almohadillas de teflón en color blanco, las cuales originalmente vienen cubiertas con un plástico protector de color azul, el cual tiene la leyenda Remove, que pues significa remover, para hacerte saber que son solo protecciones y que debajo encontrarás las verdaderas almohadillas para permitir un fácil movimiento del mouse en casi cualquier superficie plana. En general, la ergonomía de este mouse es bastante estándar y aunque su reducido peso de solo 65 gramos lo hace sentirse un poco hueco, su fabricación en general es sólida y resistente, sin ruidos ni crujidos al tomarlo o apretarlo, ya que además está fabricado con un plástico que al tacto resulta de muy buena calidad. Luego está la base de carga, la cual está fabricada con el mismo material del mouse, pero en este caso sí cuenta con iluminación RGB de manera sustancial, al contar con un borde LED en la parte inferior, cuyo color podemos controlar fácilmente con un botón incorporado debajo del logo en la parte posterior, el cual por cierto también se ilumina. La base cuenta con dos pequeñas protuberancias metálicas en la parte superior, que son los conectores responsables de recargar la batería interna del mouse. Este diseño es magnético y permite colocar el mouse de manera sólida y sin riesgo de que este se caiga o se deslice fuera de la base con facilidad. Finalmente, la base cuenta con dos áreas antideslizantes en la parte inferior, de modo que al remover las protecciones puedas colocar la base con firmeza en tu escritorio o área de trabajo sin temor a que la base se deslice y caiga por error con todo y tu mouse. Entre los aspectos más destacados del Thunder Robot ML903 está la presencia de switches Kalil GM8, los cuales ofrecen en teoría hasta un total de 80 millones de pulsaciones en sus botones principales, lo cual garantiza una muy larga longevidad del periférico. Si bien en realidad es probable que el número sea algo menor, el tema es que tu inversión está garantizada para durar varios años. En general, la resistencia de sus botones es óptima y ofrece un retroceso muy satisfactorio e inmediato, que en conjunción con el sensor PAW3395, con un polling rate teórico de hasta 4000 Hz y una sensibilidad máxima de hasta 26000 dpi, ofrecen una experiencia muy positiva tanto para jugar como para trabajar o simplemente navegar en internet. Si bien no es un mouse diseñado para gente zurda al tener únicamente los botones laterales del lado izquierdo para el pulgar de una mano derecha, el diseño general del mouse es bastante simétrico, por lo que bien podría utilizarlo a una persona zurda sin tanto problema. La rueda de desplazamiento también ha sido calibrada correctamente y ofrece una buena experiencia de scroll, no es ruidosa en lo absoluto y cuenta con un leve sonido y una agradable sensación al girarla mediante un pequeño tope que se siente en cada giro de manera muy precisa. El hecho es que desde hace muchos años he sido un fiel usuario de la serie MX de ratones de Logitech y siendo un usuario extremadamente sensible en cuanto al uso del mouse, puedo dar fe absoluta de que el Thunderbolt ML903 es sin duda una excelente opción a considerar, no solo por su reducido precio sino porque en verdad su calidad, precisión y fabricación valen cada maldito centavo invertido. De hecho este mouse compite al tú por tú con otras opciones como el Logitech Super Lite, el Viper Ultimate o el Orochi V2, ambos de la marca gamer especializada Razer y que en todos estos casos el precio es significativamente mayor que el del Thunder Robot ML903, por lo que en definitiva si estás buscando un ratón gamer consideralo ante tus opciones, ya que como vulgarmente decimos en México este es sin duda un mouse con las 3B, ya que es bueno, bonito y barato. Recuerda que puedes comprarlo en tienda AliExpress con un precio de unos 1200 pesos mexicanos o con la opción de la base incluida por poco menos de 1400 pesos mexicanos, aproximadamente unos 80 dólares al cambio actual. También está disponible en Mercado Libre donde podrás conseguirlo un poco más barato, si bien sus existencias pueden variar y dependiendo de cuando veas este video, el stock del Thunder Robot ML903 podría haberse agotado en su totalidad, pero no te preocupes ya que de todos modos siempre vas a poder comprarlo en tienda AliExpress. Esperamos que te haya gustado este review, por lo que te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campana por si aún no lo has hecho y por favor viste nuestro sitio web pasionmóvil.com donde diariamente publicamos noticias de todo tipo de tecnología, de todo lo que acontece en el mundo. También síguenos en las demás redes sociales y recuerda, esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!